En el ejercicio que nos asiste a toda persona ciudadana de expresarnos de manera libre y pacífica es que les convocamos a las comunidades universitarias y a la sociedad costarricense en general a expresarnos mañana a las 10 de la mañana en frente de la Asamblea Legislativa para de una vez más poder comunicar nuestras preocupaciones y rechazo al proyecto de ley sobre empleo público. Tres razones fundamentales nos asisten para que todas y todos los funcionarios universitarios nos hagamos presente. La primera es que no podemos aceptar que este proyecto de ley viole los principios constitucionales que le otorgan a las universidades la potestad de organizarse de acuerdo a los fines y principios de sus propios estatutos. La segunda es que no podemos de ninguna manera aceptar que el ente rector en materia de empleo no sean las mismas universidades quienes tienen la expertise, la experiencia y la potestad de elegir los mejores perfiles, de generar las mejores capacitaciones y de seleccionar a las mejores personas funcionarias de las universidades. Y en tercer lugar, que no corresponde de ninguna manera pensar en un atropello al Estado Social de Derecho generando un proyecto que al día de hoy ni siquiera tenemos claridad de cuáles son las mociones que van a aceptarse o no para constituir el texto final de este proyecto. Les invitamos y confiamos que mañana vamos a ser presentes y vamos a ser mayoría frente a la Asamblea Legislativa.